Tras la despenalización del aborto aprobada ayer por el Congreso del Estado de Puebla, la arquidiócesis poblana emitió un comunicado duro en el que manifiesta su profunda tristeza y lamenta que se niegue violentamente el derecho a la vida. Escribe, Puebla está de luto por tanta sangre de inocentes que será derramada, que Dios nos perdone. Asegura que seguirá sumando iniciativas a través de sus distintas pastorales para dar respuestas a situaciones concretas que le preocupan. Dijo que hace un llamado a la oración y que a través de redes sociales harán una campaña para concientizar a las familias acerca de este tema.